Hola que tal, bienvenido al capítulo número 11 del curso de reparación de celulares. En el video anterior hablamos sobre una de las fallas más comunes y en este video hablaremos sobre otra de las fallas más comunes del nivel básico. Cómo cambiar un botón y cómo saber cuándo hay que cambiar un botón. Hablaremos de los botones de encendido, pero la técnica también sirve para cambiar botones de volumen. En la clase número 4 vimos el uso de la fuente de alimentación y diferentes circunstancias en donde puede existir una falla. Una de las fallas es cuando un botón de encendido no funciona. A continuación vamos a ver cómo se presenta un celular con ese problema. La manera más fácil de diagnosticar un celular con el botón de encendido dañado es que este tenga carga y nosotros lo conectemos al cargador y aparezca cargando pero no encienda o que no responde al botón de encendido. De esa manera nosotros sabremos que estamos frente a una falla del botón de encendido y que la solución será cambiarlo. Vamos a ir subiendo la dificultad. Ahora tenemos un dispositivo que no hace ninguna acción, es decir, no tiene carga, no enciende ni nada. En este caso el dispositivo podemos extraer la batería, ya que como vamos subiendo el nivel este sería el método más fácil cuando nos llega a un celular de esta manera. Lo primero será medir el voltaje de la batería y asegurarnos que tenga una carga inicial. Si no está esa carga inicial, conectaremos el celular a la fuente de alimentación guiándonos con la batería para saber los polos y en dónde conectaremos la fuente de alimentación. Recuerda que la fuente de alimentación está calibrada a 4 volts y 2 amperes. Una vez conectada a la fuente de alimentación, vamos a proceder a presionar el botón de encendido y ver el comportamiento en la fuente de alimentación. Si la fuente de alimentación no muestra ningún comportamiento, es decir, no hay consumos de amperaje, quiere decir que el botón de encendido no está respondiendo. Lo que tendremos que hacer es desarmar el celular y ubicar el botón de encendido. Conectarlo nuevamente a la fuente de alimentación. Y con ayuda del multímetro posicionado en corriente continua, vamos a proceder a medir el voltaje del botón. En este caso, vamos a medir los dos terminales del botón, los dos que están al costado. En este caso, el botón debe tener un voltaje similar al de la batería. Es decir, si nosotros tenemos 4 volts en la batería, acá debe haber un aproximado de 3.9, 3.8 o 3.7 volts. Bien, si está el voltaje, nosotros vamos a utilizar una pinza para hacer la función del botón. Es decir, unir esos dos terminales que estábamos midiendo. De esa manera, se cerrará el circuito y enviará una señal al PMIC para que inicie el arranque. Si es que el celular se encuentra en buen estado. Si nosotros vemos que el celular empieza a tener un comportamiento al momento de hacer el corto con las pinzas, quiere decir que el botón está dañado y que debemos cambiarlo. Otro caso es que si nosotros hacemos encender el dispositivo conectado a la fuente de alimentación, utilizando las pinzas porque el botón está dañado y el celular no da imagen, hay posibilidades de que el problema esté en que la pantalla del celular está dañada. Subiendo un poco más la dificultad, ahora tenemos un ejemplo con un equipo el cual es totalmente sellado. En este caso, obviamente lo primero que tenemos que hacer es conectarlo al cargador para ver si hay un consumo de amperaje. Si el celular no prende ni hace ninguna acción al conectarlo al cargador, lo siguiente será abrirlo y medir el voltaje de la batería. En este caso voy a emitir el paso y lo voy a conectar directamente a la fuente de alimentación. Recuerda que la tenemos calibrada a 4 volts y 2 amperes. Presionamos el botón de encendido y vemos el comportamiento en la fuente de alimentación. Si el comportamiento es de un celular encendiendo como el que se ve en la pantalla, quiere decir que el botón de encendido se encuentra en buen estado y que el problema es que la batería del celular está muy descargada. Para solucionarlo, simplemente tendremos que cargar la batería de forma manual o con unas placas para cargar baterías. Si el celular no hubiese encendido, al presionar el botón de encendido, tendríamos que desarmar, sacar la placa y medir el voltaje que se encuentra en el flex que va con el botón de encendido, como hicimos en el ejemplo anterior. Acá tenemos otro celular que también es sellado. No tiene pantalla, pero no importa, con la fuente de alimentación nosotros vamos a saber si el celular está encendiendo. Lo vamos a conectar a la fuente de alimentación y lo primero es que cuando conectamos a la fuente de alimentación, cual sea el caso, nos vamos a fijar en la fuente de alimentación que no haya ningún consumo inicial. Si no hay ningún consumo inicial, quiere decir que está esperando el celular a que nosotros presionemos el botón de encendido. Vamos a ubicar el botón de encendido del celular y vamos a medir el voltaje con el multímetro. Recuerda que el voltaje es similar al de la fuente de alimentación o al de la batería, es decir, 3.8, 3.7, 3.6 o 4 volts. En otros celulares puede existir que el voltaje sea de 1.8 y eso se debe a que el ciclo de encendido funciona de otra manera, pero no te preocupes si aún no entiendes muy bien esto, porque más adelante en este curso hablaremos sobre el ciclo de encendido de un celular. Si se encuentra el voltaje en los pines donde va conectado el botón de encendido, vamos a intentar, como lo hicimos anteriormente, puentearlo con unas pinzas para que el teléfono haga la acción de encendido. Nos fijamos en la fuente de alimentación si el consumo es de un celular encendiendo y si lo es, excelente, solo tendríamos que cambiar el botón de encendido. Si el consumo en la fuente de alimentación no se muestra, a pesar de que el voltaje se encuentra en los pines del botón de encendido, quiere decir que tenemos otra falla un poco más complicada y que más adelante veremos cómo resolverla. Una vez ya teorizados los diferentes casos, vamos a ir a cómo reparar esos botones. Lo primero que tendremos que hacer es que si el botón es con flex, ver el estado de ese flex. En la conexión principal, ver si se encuentra algún tipo de suciedad a sulfato. Si es así, la limpiaremos y probaremos para ver si el celular enciende. Lo siguiente también será fijarnos en el estado de los botones de ese flex. Hay ocasiones en los que, por sudor o cualquier tipo de humedad, estos botones por dentro crean sulfato, lo cual va a evitar que el celular encienda o incluso que encienda y se apague constantemente. Una vez analizado el estado de estos botones y si encontramos uno en mal estado, lo siguiente será cambiarlo. También tendremos que revisar el botón externo del celular. En este caso, el problema era el botón externo, así que simplemente lo cambiamos y listo. Ahora vamos a ver cómo se puede cambiar un botón si está en un flex. Hay que ser un poco creativo. Yo utilicé el cautín con punta de cuchilla y lo posicioné de esta manera. Posicione el flex sobre la punta de cuchilla. Como vemos, el estaño se empieza a fundir fácilmente. Con ayuda de dos pinzas, voy a retirar el botón en mal estado. Luego vuelvo a posicionar el flex sobre la punta de cuchilla. Con ayuda de una malla de soldadora, voy a quitar el exceso de estaño. Voy a aplicar una nueva aleación de una temperatura un poco más baja, para que el botón nuevo no sufra tanto daño. Posiciono el botón nuevo que también lo retiramos de otro flex de la misma manera que retiramos este dañado. Y lo posicionamos sobre el cautín punta de cuchilla, ayudándonos con dos pinzas hasta que el estaño funda. Una vez fundido, listo, tendríamos un botón cambiado. Solo nos quedaría limpiarlo. En este otro ejemplo, tenemos un botón que va soldado directamente a la placa. Para retirarlo, utilizaremos un cautín con punta de cuchilla. Y utilizaremos estaño 60-40. Hasta que el estaño haya fundido bien, podemos realizar esa acción de mover el cautín, de ejercer un poco de presión para que el botón salga. Vamos a limpiar las pistas con ayuda de más estaño y el mismo cautín de cuchilla. Luego, con la malla de soldadora, vamos a quitar el exceso de estaño. Estoy utilizando el cautín a 350 grados. Siempre vamos a ir limpiando la superficie que estemos trabajando. Luego, vamos a retirar el botón donante si es que no tenemos uno nuevo. Haremos lo mismo. Aplicaremos flux y estaño 60-40, pero esta vez vamos a tratar de llenar todo el botón, porque queremos que salga en buen estado. Aplicaremos el costín a 200. Aplicaremos la misma. Hermano 102 160. Era el botón de boda para buscar vimos los que adquirir estos dientes. De pronto es queacaksın a 50 grados. Teleno de cuchillas que están listeras y las puntillas de tu mano no enseñan sobre cómo ervas técnicas. una vez bien lleno de estaño todo el botón vamos a usar una pistola de calor a 380 grados durante unos 8 segundos hasta que todo el estaño que está cubriendo el botón se funda y podamos levantarlo con unas pinzas luego de eso vamos a limpiar muy bien el botón con ayuda de alcohol isopropílico unas pinzas y algodón nos vamos a asegurar de que en el botón aún se sienta esa pulsación lo siguiente será quitar el exceso de estaño del botón y limpiarlo muy bien ahora nos vamos a la placa en donde vamos a montar el botón y con la ayuda de algo muy fino vamos a abrir estos agujeros en donde encaja el botón ya que con la malla de soldadora es casi que imposible retirarla y además le vamos a estar poniendo mucho calor a la placa lo cual no es recomendable luego que hagamos estos agujeros vamos a limpiar muy bien posicionaremos el botón que extraímos de la placa donante y aplicaremos estaño en las esquinas luego vamos a soldar la parte interior es importante que no hagan contacto ninguna de las tres entre sí no olvides suscribirte a este canal que eso me motiva a seguir con este contenido y nos vemos en la siguiente clase